Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ahorros después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo la soledad la maté Estoy brillando de lejos el cuello Lo tengo y en los DVDs Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver Te quiero tener